La idea básica de este momento y de este encuentro es trabajar un poquito en el eje que lo pinta este cuento. Dice que había dos tipos con una dificultad increíble para poder hablar. Entonces, se encuentran entre sí y uno le dice al otro, ¿cómo te va? ¿Quién te enseñó a hablar? Hace un año que fui a un médico espectacular, espectacular. Y dice, mira cómo hablo. ¿Saben qué trabajo? No, soy locutor de una F.M. ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Me da el teléfono ya! No tiene el teléfono. Al año se encuentra. Entonces, viene un tipo y dice, ¿cómo te va? Ah, subo la palmera. Saco un coco, bajo la palmera. Pero qué bien, qué bien que hablas. Mirá los logros que has conseguido. Ahora me querés decir, ¿dónde meto esas frases? Entonces, a veces estas capacitaciones son un poco eso. Es decir, la capacitación estuvo brillante, ¿viste? Pero me querés decir, ¿dónde meto esas frases? Cuando yo vuelvo el lunes a trabajar, cuando vuelvo el lunes a mi gimnasio, me encuentro con que la cabeza me hierve. Tengo conceptos, criterios, modelos de negocio exitosos en Saigón y tengo una cosa espectacular y me encuentro con la persona que limpia, que es la misma que era la del viernes, el lunes. Pero yo no soy el mismo. Y ahí viene el problema. Entonces, ¿pero cómo estás limpiando de esa manera? Pero si es 15 años que limpié, igual. Nunca me dijiste nada. No, que las nuevas tendencias del management dicen que la escoba tiene que ir de derecha a izquierda. Pero señor padre, estamos todos locos. Este es el problema que tenemos los cordobeses, ¿no? Porque vos vas a un lugar y te dicen, contate un cuento. Venimos a trabajar ahora. Entonces, claro, acá hay un problema, básicamente, que es el siguiente. Hay un modelo teórico que lo fijan las grandes escuelas norteamericanas de negocios, que lo traduce Sábal en Barcelona y toda la movida. Y hay una realidad de tercer mundo, con 19 millones de pobres, con todo un problema. Entonces, ¿dónde está el gran secreto de todo eso? En poder hacer la interfase entre el modelo de negocio que rige todo el mundo, nos guste o no nos guste, y la realidad que nos toca a diario. Entonces, lo primero que tengo que ver, es decir, los cambios con los que yo me voy a mover, van a ser abruptos o graduales. Porque, claro, yo me lleno de imágenes y de fotos, y el único que va a hacer la película, cosa que el viernes yo ya sea otra empresa. Pero de golpe, yo me encuentro con que hay realidades que son totalmente particulares. Yo siempre pongo como ejemplo un caso que fue muy divertido. Yo estaba en el parador Tafinista, en Tafí del Valle. Dos de la tarde. Una persona con hambre, como van a estar ustedes en un ratito, se pone agresiva. ¿No? Entonces, porque ya tiene hambre, dice, loco, termina, que me quiere ir a comer, deja de hablar de estupideces, por favor. Entonces, yo estaba sentado, estaba el mozo apoyado en la barra, y, estaba así, viene una familia de Buenos Aires. A veces se sienta ahí, ¿no? Tafí del Valle. ¿Los que conocen Tafí del Valle? Bellísimo. Entonces, el tipo se sienta, viste, y dice, ¡Flaco, flaco! Sí, dale, dale. A esta velocidad. Tráeme, dice, tráeme, tres milanesas, tráeme, 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 tráeme. Voy a buscar un papel para anotar. Entonces, de golpe, no sé. Claro, viste, ya a esa altura le manoteó el papel, escribió él. Por supuesto, el mozo le trajo primero las gaseosas, después le trajo unas empanadas, al último le trajo humita, un desastre. Para él, un desastre. Entonces, los modelos de negocio se tienen que adecuar a la realidad con la que yo estoy. Ese tipo de cliente, básicamente, hubiera consumido muchísimo más si le agregaba rapidez, si buscaba algún plan B para atender a ese tipo de clientes, que son generalmente los que vienen en actitud distendida y con ganas de transferir de su billetera a la mía. Su dinero. O sea, ustedes están acá precisamente por eso, porque quieren transferir el dinero de la billetera de sus clientes a la de ustedes. En el medio hacemos todo lo otro. ¿No? Pero básicamente, si yo no lo puedo medir en términos de dinero, estoy complicado. Entonces, ¿ya tenemos? Entonces, casi ha sido un parto esto, pero no importa. Bien. Después de esta introducción, ¿cuál es la idea? ¿Pensar en tener clientes para toda la vida es una utopía de estos tiempos? ¿Qué piensan? Es una mentira. Esta frase es una mentira. El que la cree es una mentira. ¿Por qué? Porque todos tenemos ciclos. Tenemos ciclos en la vida. Nacemos, crecemos, nos divertimos, nos reproducimos y morimos. Y así como tengo ciclos en la vida, tengo ciclos en la pareja. Digamos, arrancan bárbaro, después más o menos, después menos, 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 menos. Entonces, ¿cómo no voy a tener ciclo en las organizaciones? ¿O en el gimnasio? O sea, es obvio de que yo, si mi vida se rige por ciclos, mi relación con el gimnasio o con la institución en la que yo esté, estudio de pilates, lo que fuera, tiene un ciclo. El tema es saberlo. Porque eso me va a permitir operar sobre esa realidad para conseguir la mayor transferencia de bolsillo a bolsillo. ¿Qué es lo que me mueve ahí? ¿Qué es lo que me mueve ahí? ¡Oh! ¿Qué es la tecnología, no? Entonces, ¿cuál es la idea? Partamos de la base de que la personalidad más el estímulo es igual a la conducta. Entonces, ¿tengo claro esto? Es una suma, negro. Si no sabemos esto, estamos muy complicados acá. O sea, ya los que no sepan sumar se pueden ir yendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, todas las personalidades son distintas. Si yo hago igual el estímulo, las conductas serán distintas. El claro ejemplo de esto, ¿cuál es? Cuatro hermanos. Los padres los criaron iguales, cada uno salió para un lado distinto. Sí, pero ¿quién va a creer? Los criaron iguales, cada uno salió para un lado distinto. ¿Qué pasó acá? Fíjate vos qué buena gente que es el padre y lo que son ustedes. Entonces, ahí empieza el problema precisamente por esto. Que las generaciones anteriores daban el mismo estímulo a diferentes personalidades. En cambio, si yo logro variar el estímulo, lo que voy a conseguir son conductas iguales. Los modelos nuevos de educación y demás dejaron de ser enciclopedistas para ser constructistas. Es decir, yo construyo el conocimiento a partir de un conocimiento anterior. Con lo cual, es un desafío, porque yo tengo que comenzar a variar mis estímulos para conseguir los resultados que yo espero. Y vamos a ver así, algo rapidito, porque la idea es que ustedes se hagan con más preguntas que respuestas. No pretendo siete claves para, ocho recetas para, doce ítems para. No, acá hay que elaborar. Y para esto, yo tengo que tener el encuadre y el empleo. Del modelo mental que decía el expositor que estaba anteriormente. El modelo mental con el que yo me rijo es determinante muchas veces de mi conducta. Por lo tanto, lo primero que tendré que hacer es revisar este modelo mental para saber cuáles son mis capacidades. Talger Woods tiene el mejor swing del mundo. Mete la pelotita a un metro del hoyo más menos, a 300 metros del hoyo.